La Paz del Señor 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 Allí encontraron reunidos a los once y a los demás compañeros que estaban diciendo En verdad el Señor resucitó y se apareció a Simón Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y como se les había dado a conocer al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos en este tercer domingo de Paz del Señor escuchamos el episodio de la Paz del Señor escuchamos el episodio del camino de Maos que anteriormente ya habíamos escuchado en la primera semana Este relato de la Paz del Señor Porque la palabra de Dios es de la Paz del Señor Porque la palabra de Dios es viva La palabra de Dios es eficaz La palabra de Dios no pasa Es lo único que permanece Si nos dice la palabra de Dios es de la Paz del Señor es de la Paz del Señor Entonces queridos hermanos Este relato del Evangelio del día de hoy Pues busca de manera especial Que nosotros podamos de una u otra forma También tener una interpretación clara De lo que realmente significa Y es para nosotros las Escrituras En primer lugar El Señor entonces Nos quiere a todos y cada uno de nosotros Ser conscientes De que nuestra vida Tiene que partir de una realidad Y la realidad específica De los discípulos Y de los apóstoles En ese momento Era que estaban Eran temerosos Tenían miedo Si Estaban ocultos Si Por temor Por miedo a los dios Y no correr La misma suerte Que este corrió Jesús Y entonces el Señor Este Les Se les presenta Y les hace de manera especial Este ver a todos y cada uno de ellos Que todo lo que está escrito En la palabra de Dios Tiene que cumplirse Todo lo que está escrito En la palabra de Dios Queridos hermanos Tenía que pasar Y debe pasar Entonces El Señor se les presentó Y se les Caminó por ellos Y ellos Le reconocen En el momento En el que Él parte El pan Es decir En el momento En el que Él Celebra Con ellos Si Entonces Queridos hermanos Hay muchas situaciones En nuestra vida En muchas situaciones En nuestro mundo Que seguimos teniendo Esta actitud De los discípulos Tenemos miedo Estamos Pelados No tenemos Una Una visión Clara Objetiva De la realidad De las cosas Por eso es importante Que nosotros Como pastores Como ministros Ustedes como laicos Como miembros De la iglesia Podamos siempre Podemos tener Una visión Objetiva De la realidad Esa visión Objetiva Queridos hijos De la realidad No nos las va a dar A nosotros La lectura No nos las va a dar A nosotros El conocimiento A través de libros El acercamiento Real Nosotros Lo obtenemos Acercándonos A los que realmente Necesitan Acercándonos A esa realidad Concreta Si Por eso Jesús Se desaparece En el camino Si Y camina con ellos Jesús Se acerca Y es lo que hoy El Señor Jesús De manera especial Nos está invitando A acercarnos A las realidades Concretas De nuestros hermanos Como iglesia Para que nosotros Podamos dar respuesta Queridos hermanos En este tiempo En el que estamos Confinados Cada uno de nosotros En nuestra casa Es un momento Importante Para que nosotros También nos acerquemos A los nuestros Es momento Para que también Nosotros Cortemos Esa distancia Que la vida cotidiana Ha creado En todos Y cada uno De nosotros Es momento Que nosotros Nos acerquemos A nuestros miembros De la familia Y le preguntemos Por lo menos ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Y nosotros Podamos De forma objetiva Partir De un conocimiento Real De una situación Específica Y poder ayudar Y poder orientar Y poder animar Queridos hermanos La iglesia Siempre ha sido Ese medio Siempre ha sido Ese vehículo Por el cual Nosotros Debemos Acercarnos A Dios Pidamos entonces Al Señor Jesús Que permita Que todos y cada uno De nosotros Podamos acercarnos A las realidades Concretas De nuestros hermanos De nuestras familias De los que sufren Y podamos juntos Llegar a celebrar Podamos juntos Llegar A celebrar Ese hermoso Mensaje De salvación Y que nosotros Que el Señor Quiere Que todos y cada uno De nosotros Tengamos vida Y vida abundante En Cristo Jesús Y vivamos Plenamente Como sus verdaderos hijos Que María Santísima Nuestra Madre Y su Esposo San José Interceran por todos Y cada uno De nosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Feliz Domingo Feliz inicio De semana